qué tal cazadores después de tantos meses de ausencia espero que no se hayan olvidado de mí en esta ocasión un pequeño cambio con la voz y espero que sea de su agrado daré lo mejor de mí de aquí en adelante bueno como están viendo en el título voy a ayudarles o aconsejarles cuáles vienen a ser las mejores habilidades y armas para poder hacer más efectiva la cacería con los tres fatales tenemos a fatal y normalito fatal y carmesí y fatal y blanco también veremos qué habilidades tanto positivas como negativas nos darán cada uno de ellos con sus respectivas armaduras y mi top de las mejores armas de los tres mencionados sin más que decir comencemos con el vídeo para los cazadores que ya tienen experiencia con estos tres monstruos saben muy bien que cada cacería es muy distinta a la otra sobre todo con lo que respecta al mapa pero además hay un modo que solamente fatal y normalito no tiene y este modo se llama el modo armadura algo único en fatal y carmesí y fatal y blanco lo que provoca que las cacerías sean un poco más largas y aburridas más adelante hablaré de ello comencemos con el primer y más fácil de los tres fatal y fatal y normalito posee la apariencia de un dragón europeo típico con cuatro patas y dos grandes alas como las de un murciélago está cubierto de escamas negras y violáceas posee dos grandes cuernos y su lomo está cubierto de púas posee una cola larga y se desplaza tanto reptando como a dos patas sus ojos son amarillos y tienen una larga lengua roja ahora que sabemos un poco de sus características hablaré un poco de mi experiencia contra este fatalismo si bien son considerados los más temibles también puedo decir que son los más aburridos de cazar por los largos intentos de escoger la misma misión una y otra vez hasta matarlo ya que su dificultad se basa en el gran daño que causan y lo complicado que es darle en su punto débil para bajar esa brutal cantidad de vida que poseen tratando de ver el lado bueno de esto contamos con cañones y una mata a dragones lo que le puede causar un gran daño y ahorrarnos unos minutos más de cacería mirando sus debilidades tanto el maestro espada como un artillero podemos observar que es débil pero muy débil al elemento dragón y el daño de corte de la misma manera el problema es que no todas las armas de corte pueden alcanzar dicha zona y no todas las armas son buenas para el daño elemental si analizamos bien podemos llegar a la conclusión que la mejor arma para cazar este fatalis puede ser una gran espada o un arco de buen ataque y elemento ya que ambas son muy excelentes para poder acertar en su rostro fatalis carmesí en un color negro rojizo y rojo brillante dando el parecer de que es un volcán vivo su pecho es más brillante y sus cuernos son asimétricos estando uno más desarrollado que otro sus ojos brillan naranjas en mi humilde opinión es el más difícil de los tres fatales para empezar tenemos un mapa demasiado malo para desplazarse segundo estamos más expuestos a sus ataques esa lluvia de meteoritos que no te da tiempo de esquivar y sólo depende de la suerte de si te encuentras en el impacto o no y tercero y más peor poseen un modo armadura lo que provoca que hagamos el mínimo de daño en cualquier parte de su cuerpo incluso en la cabeza ya sea con daño raw o elemento este modo de armadura sólo se activa si el monstruo se llega a enojar por lo que estará desde el inicio hasta en sus últimos momentos de vida tal vez las mejores opciones sean el gran espada y arco como con el anterior fatalis pero una vez enojado dejan de ser útiles debido a ese molesto modo armadura por lo tanto se tendría que buscar otros métodos para causarle un mejor daño y por último el fatalis blanco su cuerpo es similar a los otros fatalis de color blanco que parece brillar en el pecho no posee la fila de púas del lomo sino una larga crin de pelo blanco que llega hasta la punta de la cola también posee una barba que indica su avanzada edad sus cuernos también son diferentes ya que tiene 6 en vez de 4 esto es debido a que los cuernos superiores se han dividido en 2 es el más equilibrado de los dos anteriores es menos difícil que el carmesí tiene un mejor mapa a comparación del viejo volcán sus ataques eléctricos son fáciles de esquivar y aunque también posea el modo armadura la forma en la que se activa es muy distinta y mejor que la del carmesí cuando fatalis blanco llega al 50 por ciento de vida es ahí donde comenzará su modo armadura y una vez llegado al 20 por ciento ese modo desaparece por completo la gran espada y arco son las mejores armas en con sardani pero solamente antes de llegar al 50 por ciento y después del 20 por ciento de su vida este modo armadura tiene el mismo cambio que el del carmesí tal vez debería de hacer un tutorial de cómo aprender sus patrones de movimientos de cada uno de ellos pero lo divertido es que cada uno de ustedes lo vaya descubriendo aunque si tengo la intención de poder recomendarles mis sets y armas para cada tipo de enfrentamiento y ahora vamos con eso los tres fatales ya se encuentran disponibles en el rango alto del gremio por lo que será decisión de ustedes y casarlos con un equipamiento g o alto aunque les recomendaría que tengan paciencia y vayan con el equipamiento g para que les sea menos larga y aburrida ya que los tres fatales tienen una gran debilidad al daño de corte y elemento dragón empezaré a recomendarles para el rango alto la gran espada fuego oculto y sus respectivos sets se encuentran los mejores sets para la gran espada con el arco mi recomendación viene a ser arco a cantor el set se encuentra en los mejores sets mixtos para arco ambos vídeos están en mi lista de reproducción del freedom unite no lo olviden estas dos armas mencionadas son lo mejor en el nivel de rango alto pero no olvidar que son efectivos cuando el modo armadura no se encuentra activado con fatal y normal no hay problema con fatal y blanco recomendaría usarlo hasta alcanzar 50 por ciento de vida y después del 20 por ciento pero con fatal y carmesí olviden usar estas dos armas debido a la permanente activación del modo armadura de inicio a fin parece ser que no hay alguna forma de causar un gran daño cuando se trata del modo armadura activado pero aunque no sea creíble la hay y esa es los disparos de lanza pistola y disparos explosivos de las ballestas no es broma hay otro método mucho mejor y ahora vamos con ello hay dos habilidades relacionadas para un solo propósito que nos servirán de mucha ayuda para este molestoso moda armadura esas vienen a ser la habilidad de bombardeo y la habilidad de cocina llamada pólvora felina estas dos habilidades incrementarán demasiado el daño de las bombas grandes y les dará igual si está el dichoso moda armadura activado el daño será mismo con o sin estar activado hay un límite para usar las bombas grandes por lo que los siguientes sets de rango g serán los mejores al lado de estas habilidades ya encontrándonos en el rango g la gran espada que recomendaría y que no se encuentra en mi lista de reproducción sería brown hill esta gran espada aunque no tenga un ataque tan grande como espada rey atilar lo recompensa su elemento dragón superando en daño a otras grandes espadas debido a la gran debilidad de fatales a este elemento además esta gran espada trae consigo dos ranuras permitiéndonos poder activar la habilidad de bombardeo el set para esta gran espada viene a ser pelo dorado yin haori dorado yin brazal sean ataur zeta obi dorado yin grebas senataur x y las joyas que se necesitan para activar estas habilidades son una joya maestra dos joyas arma en m5 joya bombardero una joya de artesano para mí este viene a ser la mejor arma de corte para cazar a fatalis normalito y blanco con respecto al fatalis blanco recomiendo usar las bombas una vez que la gran espada se rebote en su rostro eso será prueba que el modo armadura ya está activado y el mejor plan será empezar a usar las bombas como último consejo para esta arma y set recomiendo no usarlo en cacerías grupales ya que sería mucho más complicado darle en la cabeza ahora centrándonos con el arco el arma escogida es arco dragón caos muy superior al arco caos a canto debido a que dragón caos tiene una cuarta carga permitiendo incrementar mucho más el ataque y el elemento el set que necesitamos para este arco es piercing artillería chaleco ratalos x guardabrazos ratalos x cota sol plateado z calzas ratalos x las joyas que necesitamos son una joya disparo fuerte más una joya disparo fuerte una joya de ataque y cinco joyas bombardero las habilidades activadas son carga más que nos permite obtener la cuarta y más poderosa carga para el arco la segunda habilidad es aumento de daño del disparo rápido la tercera es subir ataque medio y la última que ya saben en qué momento usarlo es la habilidad de bombardero la única desventaja para este tipo de arma es que no cuentas con revestimientos ilimitados por lo que una vez que se te acabe el revestimiento de poder tu ataque bajará considerablemente ahora que tienes dos sets buenos para enfrentar al fatalis normalito y blanco toca enseñarles un set adecuado para enfrentar a fatalis carmesí y el primer objetivo de la misión será explotar todas las bombas grandes que tengas disponibles durante esa misión el tipo de arma que recomiendo es la espada y escudo te permite poner bombas mientras tengas el arma desenfundada y con la habilidad de evasión podrás hacerlas explotar sin sufrir daño si logras rodar en el momento adecuado lo que sí aconsejaría es que tenga filo púrpura o regular filo blanco para atacar después de que no tengas más bombas grandes no olvides activar la habilidad de cocina pólvora felina llevar materiales para combinar y crear más bombas grandes incluso el libro de alquimia para crear aún más para este modo musulmán si les recomiendo mucho ir en grupo y hacerlo más divertido y rápido el set para entrar al modo dinamita es el siguiente piercing de espada malla narga x mano de mariposa x muslera narga x crevas narga x y las joyas que necesitan son 5 joyas bombardero 5 joyas maestra ahora vamos con el siguiente set para rango g el set que les estoy a punto de recomendar puede ser el mejor tanto en solitario como en grupo estoy hablando de la ballesta ligera llamada arco wyvern fuego esta maravillosa arma posee el mejor disparo rápido elemental de tipo fuego son cinco disparos a cambio de uno por lo que viene a ser la mejor opción para cacerías largas como éstas sin mencionar que cuenta también con el disparo rápido de tipo perforante es una ballesta cuyo objetivo es disparar en cualquier parte del cuerpo de un fatalis lo que la hace más cómoda en cacerías grupales y tiene mucha más munición como para ir también en solitario un detalle muy importante es que el daño elemental depende del ataque que posee tu arma entre más ataque entonces más daño elemental lo más probable es que mueras con cualquier ataque eléctrico de fatalis blanco aún teniendo la vida completa por lo que si pudieras activar la habilidad de cocina heroicidad feline te vendría muy bien para subir mucho más el daño elemental contra fatalis y ahora vamos con las partes de la armadura para esta ballesta elemental piercing artillería chaleco sol plateado zeta guantes de kirin x j sol plateado zeta y calza sol plateado zeta y las joyas que necesitamos son una joya elemental más dos joya elemental una joya de ataque y cinco joya bombardero supongo que valdría la pena aprender sus patrones de movimientos del monstruo ya que puedes morir con cualquier ataque pero a cambio causarás más daño cuando entra al modo armadura a comparación de las anteriores armas mencionadas y para finalizar con la recomendación de armas y sets le toca a una arma que viene a ser la mejor en soporte para los que van de ballesta si bien ir de cuatro usuarios de ballesta elemental fuego es buena idea se puede conseguir algo más efectivo y es cuando entra en acción el corna musa el con la musa tendrá dos objetivos muy importantes el primero será incrementar el ataque de los demás cazadores si cuenta con una melodía de defensa también sería buena idea activarla si en caso los ballesteros no llevaran heroicidad feliz el segundo objetivo será explotar todas las bombas que tenga disponibles esto ayudará en acelerar la desactivación del modo armadura en fatalis blanco una vez aclarado esto pasamos a ver cuál es la con la musa y sets para este tipo de misiones las partes de la armadura son son flores melá zeta maya lava equis brazo hermitar zeta muslera hermitar zeta y calzas de indra jim las joyas que necesitamos vienen a ser cinco joyas bombardero cuatro joyas más trampa y cinco joyas de epífano la con la musa escogida viene a ser dos dependiendo la situación una vendrá mejor que la otra si en caso otro equipo solamente quiere activar temperamento y una heroicidad ya que lo ven como algo suicida entonces la con la musa indicada es cuerno tyrox más que nos permite obtener un aumento de ataque alto y de la misma manera con la defensa les vendría muy bien a los galleteros para soportar esos ataques eléctricos si en caso tu equipo son otro escuadrón suicida ya que desean llevar heroicidad feline la con la musa escogida de flauta de moño oscura que nos otorga aumento de ataque alto y la otra melodía que es maratón que nos permite que nuestra estamina no se reduzca en nada y nos puede ayudar en correr a lo loco para esquivar la lluvia de relámpagos mi recomendación por mí es ir a cazarlo en grupo y mejor aún si es con tus panas lo mejor y más cómodo tanto para cazar al normalito o blanco es ir con tres ballesteros y un cornamosa aunque si se trata del fatal y normalito con cuatro ballesteros sería igual de bueno ya que no cuenta con el modo armadura con fatal y carmesí sólo puedo recomendar cazar en grupo y se pongan todos en el modo dinamita full es la única manera que veo tan efectiva bueno y eso es todo cazadores espero no se hayan dormido pero aún hay más es hora de ver el resultado de su esfuerzo y ver la colección de armaduras y mejores armas de cada fatalis cazado no pienso mostrar los sets de rango alto de los fatalis ya que lo veo como una pérdida de tiempo si pasas al rango g por lo que empezaremos con los tres sets de rango g de maestro espada el primer set viene a ser del fatalis normal con las habilidades de autodefensa subir distancia al evadir espada afilada y resistencia al dragón menos 10 es un set algo bueno por la duración del filo pero si es uno con el que puede soportar desmayos veneno parálisis y sueño aparte que recorre una distancia más larga al momento de rodar y darte una ventaja al esquivar algunos ataques segundo set de fatalis pero esta vez del carmesí sus habilidades son furia afilado más uno velocidad de recuperación de daño menos uno tiene unas habilidades muy interesantes como afilado más uno que puede otorgarnos ese excelente filo púrpura para incrementar mucho más nuestro daño y la otra que me resulta muy curiosa es la habilidad furia que está compuesta por agallas y adrenalina agallas puede salvarnos de una muerte segura pero después de hacerlo podemos incrementar mucho más nuestro ataque debido a la adrenalina más dos otorgándonos un 30% más de daño son combinaciones muy interesantes con este set realmente me parece un set muy interesante de usar y el tercer y último set de maestro espada es de fatalis blanco cuyas habilidades son cazador estelar velocidad de recuperación de daño más uno y mala suerte el set que estamos viendo ahora es uno de los mejores en maestro espada cazador estelar aparte de subirnos el filo para incrementar nuestro ataque ahora también nos otorga ataque grande olvidando mencionar que debido a su número de ranuras nos permite añadir la habilidad de ojo crítico tener tres habilidades muy buenas para la ofensiva lo convierte en uno de los mejores armaduras del juego 10 de 10 ahora nos vamos para lo que es el set de artillero este set es parecido al maestro espada del fatalis normal pero con un cambio en una habilidad que es de filo cuchilla a pasar aumentar el daño perforante si tuviera que escoger entre estos dos entonces me quedaría con la versión artillero en el caso de fatalis carmesí la habilidad de afilado más uno cambia a capacidad más otorgándonos una bala extra en el tipo de munición que posea el arma en este caso prefiero quedarme mil veces con el set de maestro espada carmesí y todo se debe a que no tiene alguna habilidad para incrementar el poder de los disparos y por último y no menos importante el set de artillería de fatalis blanco donde sólo hay un pequeño cambio haciendo que cazador estelar sea reemplazado por firme y decidido esta habilidad nos permite subir más el daño en disparos normales perforantes y perdigón se ve interesante esa habilidad pero les recomiendo en enfocarnos sólo en un tipo de esos tres disparos en conclusión me quedo con el set de maestro espada de fatalis blanco ya que es el mejor del set del juego ahora le toca a las armas de cada uno de ellos solamente escogeré la mejor de cada tipo de fatalis el arma que escogí de este primer fatalis es su arco tiene un ataque considerablemente alto cuenta con afinidad positiva para obtener críticos de vez en cuando y gracias a carga más obtenemos una cuarta carga que incrementa considerablemente el daño con esta arma sin duda es el mejor arco de disparo rápido del juego si desean hacerse un set con esta arma pueden ir a la lista de reproducción y buscar los mejores sets para arco ahora con el fatalis carmesí una de sus mejores armas que tendrías que empezar a hacerte es su ballesta pesada está entre las mejores y rivalizando con la ballesta pesada de nargacuga aunque también afinidad negativa con ojo crítico puedes quitarte otra razón es que tiene una buena cantidad de balas para los disparos perforantes con una buena recarga sin mencionar que tiene un lindo diseño y para culminar con mi testamento vamos por la mejor arma del fatalis blanco y esa es su ballesta ligera que posee disparos rápidos elementales y perforantes de nivel 1 es una excelente opción contra monstruos que tengan dos o más habilidades elementales lamentablemente sólo el disparo rápido perforante cuenta con cinco disparos a cambio de una si hubiera sido lo mismo con los disparos rápidos elementales esta ballesta ligera sería la más rota del juego muchas gracias cazadores si lograron llegar hasta aquí realmente muy motivada de revivir el canal luego de meses de ausencia este vídeo estaba planificado demasiado tiempo atrás aunque de todas formas estoy contenta de que se pudiera lograr hacer para este año nuevo también agradecerles mucho a los cazadores que me ayudaron con este experimento para realizar el vídeo muchas gracias a ale99 games a trimanco games y a proof of the heroes sus canales los dejaré en la descripción de este vídeo como había mencionado en un inicio habrá un pequeño cambio de la voz debido a que dio desea que sea mejor de esta manera espero que el vídeo logre ser bien recibido y me ayudaría mucho con dejar su like un comentario en buena onda y suscribirse si aún no lo han hecho cuídense mucho y les deseo una excelente cacería bye 5 minutos buenísima, buenísima 5 minutos, viejo 5 minutos, viejo uff, estuvo muy buena, eh, muy buena celebración aquí, celebración no, salto, salto, salto salticha y cantar de una celebración viste que se ... viste que no le se ve a las bombas ¡Ah, qué! ¡Listo! ¡Ah, buenísima, eh! Amadísimo ¡Marís! No podía aguantar, no podía aguantar con esas bombas ¿Alcanzaron? 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 ¿Alcanzaron justito las bombas? ¡Una sola me quedó! ¿Más de esas dos que quedaron allí? ¡Una sola! La cosa es que yo esta vez lo logramos menos de cinco porque es que esta vez yo no me fui para el campamento Pero tampoco Bueno, estuvo buena, muy buena, eh Muy buena La foto del final quedó épica Jejeje La foto del final quedó ¿Alcanzaron? 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 ¿Alcanzaron?